Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a Proyecto Dominus Tecum para el Ejército del Santo Rosario. Nos encontramos en la Capilla de la Vida y desde este lugar vamos a meditar el Angelus y el rezo del Santo Rosario de hoy. Damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro novis sancta Dei, Genitrix. Udiñe fiche amor, promisionibus Christi. Amén. Oremos. Graziem Tuam, Cuesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut cui angelo nunciante. Christi fili tui, incarnationen coniovimus. Per passionem eius et crucem, ad resurrecciones gloriaem perducamor. Per Christum, Dominum nostrum. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos finalizado el Angelus y ahora daremos inicio al rezo del Santo Rosario. Pueden dejar sus intenciones en el chat y los que nos vengan diferido en la caja de comentarios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por heraldos del Evangelio para que Nuestra Madre Santísima les proteja en su misión y apostolado, por todas las obras de construcción de heraldos del Evangelio y por el Monasterio de la Visitación de Santa María para que aumenten las vocaciones y por todas sus intenciones. Por las peticiones de Nuestra Santísima Madre María. Por cada una de sus peticiones, queridos hermanos, enviadas a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios. Pedimos por más sacerdotes santos, por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la Santa Iglesia Católica, para que no prevalezca la maldad. Que abran las iglesias y hayan confesiones y comunión en la boca y de rodillas. Por nuestra Santa Iglesia en Nicaragua y por la libertad religiosa, tanto en Nicaragua como en todos los países del mundo. Por la persecución que sufre nuestra Santa Iglesia en todo el mundo, para dar fuerza a los oprimidos. Por todas las órdenes religiosas, para que Nuestro Señor les proteja en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la Iglesia les clausure con su apostolado. También oramos por los que ya han sido clausurados injustamente, para que Dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente. Por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios o a Nuestra Santísima Madre. Por las almas del purgatorio, por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos. Por las familias, para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia. Por los jóvenes, para su castidad y completa conversión. Por los niños, para proteger su inocencia. Por la finalización del aborto en el mundo. Para que terminen los secuestros, maltratos, torturas y tráfico de personas, adultos y niños. Por las peticiones de Proyecto Dominus Tecum y que salgan muchísimos más apostolados. Por las próximas peregrinaciones, para que todos conozcan el amor de Nuestra Madre Santísima y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de Nuestro Señor Jesucristo. Por todos los que han venido a Medjugorje, para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo. Por los que desean venir, para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo. Por los enfermos, para su pronta recuperación. Para que confortes el alma de cada uno de ellos y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación. Por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos. Por la paz entre los países. Pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo. Y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. El Corazón Castísimo de San José. Y el Corazón Sacratísimo de Jesús. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. El Corazón Castísimo de Jesús. El Corazón Castísimo de Jesús. El Corazón Castísimo de Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Dios Padre Todopoderoso, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Oración al Espíritu Santo, subió en el Espíritu Santo, subió en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oración al Espíritu Santo. Y al Hijo que resucitó de entre los muertos. Y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Acto de Condrición Amén. 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 Por el poder que te concedió el Padre Eterno. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Por la sabiduría que te concedió el Padre Eterno. Amén. Benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, oración al Espíritu Santo. Amén. Benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sécula séculorum. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos la resurrección. ¿Para qué andas buscando entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que resucitó. Acordaos de lo que os previno cuando estaba en Galilea. Meditemos, oigamos de pronto el terremoto, la loza que salta, los soldados que huyen, y Jesús ante el sepulcro, resucitado, glorioso y resplandeciente. Pater Nostrum, quies in celis, sanctificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et imite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicutera et in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. Omi Iesu, dimite novis debita nostra, libera nosa viña inferni, conduc in celum omnes animas, preserta y milas, que máxime indigent misericordia Tua. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de diciembre del año 2019 Queridos hijos, les traigo a mi Hijo Jesús para que los bendiga y les revele su amor que proviene del cielo. El corazón de ustedes anhela una paz que está cada vez menos presente en la tierra. Es por eso que las personas están lejos de Dios y las almas están enfermas y avanzan hacia la muerte espiritual. Estoy con ustedes, hijitos, para guiarlos en el camino de salvación al que Dios los llama. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el segundo misterio contemplamos la ascensión. Después de hablarles, se fue elevando a vista de ellos por los aires, hasta que una nube le encubrió a sus ojos. Meditemos viendo a Jesús en la cumbre del monte de los olivos, rodeado de su madre, de las piedosas mujeres, de los apóstoles y discípulos. Jesús los bendice y se va, elevándose en los aires. Una nube lo cubre, los ángeles bajan. Alegrémonos de su triunfo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de enero del año 2020 Queridos hijos, hoy los invito a que oren aún más, hasta que en su corazón sientan la santidad del perdón. Debe haber santidad en las familias. Porque, hijitos, no hay futuro para el mundo sin amor, ni santidad, porque ustedes se dan en santidad y en alegría a Dios Creador que los ama con inmenso amor. Por eso, Él me envía a ustedes. Gracias por haber respondido a mi amado. En el tercer misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo. Entonces fueron llenados todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Meditemos, veamos reunidos a los apóstoles en el cenáculo y en medio de ellos la Virgen Santísima como su Reina y Madre, consagrados a la oración y penitencia. De pronto un viento huracanado, lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno, figuras del Espíritu Santo y todos encendidos en el divino amor. Pater nos ter cuias in celis sanctificatur nomen tu, adveniat reñum tu, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panec nostrum, quotidianum da novis odie, dimite novis debita nostra, sicut at nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Gloria Patria et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in sécula séculorum, amén. Homi Iesu, dimite novis debita nostra. Liberanos a viña inferni. Condu quincellum omnes animas. Preserti milas, que máxime indigent misericordia tua. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de febrero del año 2020. Queridos hijos, en este tiempo de gracia quiero ver sus rostros transformados en oración. Ustedes están tan inundados por las preocupaciones terrenales que ni siquiera sienten que la primavera está a las puertas. Hijitos, ustedes son llamados a la penitencia y a la oración. Así como la naturaleza, lucha en silencio por una vida nueva. También ustedes están llamados a abrirse a Dios en oración. En quien encontrarán la paz y el calor del sol primaveral en sus corazones. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el cuarto misterio contemplamos la asunción de la Virgen María. En esto apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de doce estrellas. Meditemos en la Virgen María durmiéndose dulcemente en la agonía, luego siendo colocada en el sepulcro y levantándose resucitada a la vida inmortal, elevada a los cielos sobre las alas de los ángeles y haciéndose entrada en ellos como su señora y emperatriz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de marzo del año 2020 Queridos hijos, he estado con ustedes todos estos años para conducirlos por el camino de la salvación. Regresen a mi Hijo, regresen a la oración y al ayuno. Hijitos, permitan que Dios le hable a su corazón, porque Satanás reina y quiere destruir sus vidas y la tierra por la que caminen. Sean valientes y decídanse por la santidad. Verán la conversión en sus corazones y en sus familias. La oración será escuchada. Dios atenderá sus súplicas y les dará la paz. Estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el quinto misterio contemplamos María coronada reina del cielo. Ah hija de Sion, regocíjate en gran manera. Salta de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí que a ti vendrá tu rey, el justo, el salvador. Meditemos en la Virgen María que llega ante el solio de la Trinidad, acompañada de su Hijo, de jerarquías angélicas y de legiones de almas bienaventuradas. Dios le dice, ven madre de mi verbo, esposa de mi espíritu, hija mía muy amada, ven y serás coronada. Dios le dice, ven madre de su Hijo y de su Hijo y de su Hijo y de su Hijo y de su Hijo. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui humo leribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui humo leribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui humo leribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui humo leribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui humo leribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui humo leribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui humo leribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui humo leribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui humo leribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui humo leribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria a Patria, et Filio, et Spiritui Sancto, sicuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula, saeculorum, amén. Omi Iesu, dimite novis debita nostra, liberanos a viña inferni, conduquin celum omnes animas, preserti milas, que maxime indigent misericordia tua. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de abril del año 2020 Queridos hijos, que este tiempo sea para ustedes una exhortación a la conversión personal. Hijitos, oren en soledad al Espíritu Santo para que los fortalezca en la fe y en la confianza en Dios, a fin de que puedan ser testigos dignos del amor que Dios les regala a través de mi presencia. Hijitos, no permitan que las pruebas endurezcan su corazón y que la oración sea como un desierto. Sean un reflejo del amor de Dios y testimonien con sus vidas a Jesús resucitado. Estoy con ustedes, y los amo a todos con mi amor maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos exules filieve, a te suspiramos llementes et flentes in aglacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, y los tuos misericordes óculos ad nos converte. Et jesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta dei genitrix. Udini e fici amor promisioni vus Christi. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Sin Corrupción, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa Ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Esclava del Señor Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por nosotros Reina de los Profetas Ruega por nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros Reina de los Mártires Ruega por nosotros Reina de los Confesores Ruega por nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los Santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónенно Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ora pro nobis sancta de Genitrix. Ahora pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del Ejército del Santo Rosario. Santa Filomena. Ruega por nosotros. San Pío X. Ruega por nosotros. San Pío de Pietrelchina. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel. Lucha y ruega por nosotros. Santa Margarita María de Alacoc. Ruega por nosotros. Y nuestra Capitana, la Santísima Virgen María. Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Oración por las almas del Purgatorio. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del Purgatorio. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Sancte Micael, Arcángel, deféndenos imprelio, contra necuitiam et insidias diaboli, esto presidium, imperet ili Deus, suplices de precamur, tuque Princeps Milice Celestis, satanamaliosque, espíritus maliños, cuia perdiciónem animarum pervalantor in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Y hemos finalizado el rezo del Santo Rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Que vivan.